Todos tenemos esta herramienta muy poderosa en nuestras manos, así es que me gustaría ayudarte a que si estás emprendiendo o ya tienes un negocio y lo que quieres es utilizar esta herramienta para tomarle fotografías a tus productos o videos al lugar de tu trabajo, pues me gustaría echarte la mano para que tú también lo puedas hacer por ti mismo utilizando esta herramienta. Así es que dime, ¿qué te gustaría aprender primero? Fotografía de productos o videos para tus productos o servicios.